Muy buenas noches, Roberto. Hemos escuchado hace apenas unos minutos al líder del PNV explicar los motivos por los cuales esta misma mañana le ha dado la mayoría absoluta, esa investidura a Pedro Sánchez para volver a erigirse como presidente de España, una España que, en fin, la tiene absolutamente destrozada. Te recordamos a ti y a todos los telespectadores que se habla de darle naturalmente el traspaso de competencias, el reconocimiento nacional de Euskadi y, bueno, todo esto para ir haciendo boca más, eso sí, unos 100 millones de euros del ala para potenciar el euskera. Bueno, vamos a ver. Vamos un poco a centrar el tema y empezar por el principio, porque el tema es mucho más grave. Miren ustedes, queridos amigos, realmente no existen palabras para describir la magnitud de la traición, la magnitud de la infamia y la magnitud de la vileza que hoy se está perpetrando impunemente ante nuestros ojos. No existe nada conocido, no ya en la historia de España, sino en la historia de las naciones. En España, lo más parecido, pero que ni siquiera se aproxima a lo que está sucediendo hoy, fue la traición de los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete en julio del año 711. Y digo que ni se aproxima, porque al final del día los hijos de Vitiza se pasaron a un ejército poderoso, comandado por un general enormemente competente, el ejército del califato Omeya y el general Tarik Insiyad. Y en nuestro caso, señoras y señores, asómbrense, si todavía no lo están, se trata de una rendición de toda una nación ante una banda de criminales nazis que no tienen media bofetada y que una sola compañía de la Guardia Civil los barrería del mapa a los vascos y a los catalanes en cinco minutos. Estamos hablando, por tanto, de algo inédito que supera todo lo imaginable y que jamás había sucedido en la historia mundial. Un estado de derecho en llamas, como lo denominan todas las asociaciones de jueces con independencia de su ascripción política. Un estado en llamas, en manos de unos mindundis y que además, en el colmo de los colmos, hay que pagarles por destruir España. 112.000 millones de euros a los criminales nazis catalanes y 30.000 millones de euros a los siempre traidores del PNV. El PNV ha sido su señal de identidad, ha sido siempre la traición. Traicionó a la República, traicionó a España porque quería formar parte de Inglaterra durante la Guerra Civil, pasar a ser un Gibraltar inglés y siempre nos han traicionado. Bien, además de lo que ya has dicho, se van a llevar, como acabo de mencionar, 30.000 millones de euros que se unen a los 14.000 millones de euros que nos roban anualmente con el cupo vasco. Y aquí y ahora, señoras y señores, querido María José, la pregunta es, la patria está en llamas, ¿en dónde narices está escondido el rey? España necesita una república constitucional, la república constitucional definía nuestro más grande pensador político del siglo pasado, Antonio García Trevijanos, y unos juicios de Nuremberg para juzgar a todos los traidores y criminales, incluido el rey Felipe VI, ya que los crímenes que se juzgaron y que se están cometiendo ante nuestros ojos son los mismos que se juzgaron en Nuremberg. Crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo y crímenes de lesa patria. Bueno, pues nos quedamos... Pero termino con una cosa que creo muy importante. Seguro que sí. Ha dicho, el que me ha precedido en el uso de la palabra, que la única manera es salir a la calle. Con eso, mi querido amigo, estando de acuerdo contigo, lo demás, con eso no conseguimos nada. Solo hay una manera jurídicamente válida, 100% legal, con la cual podemos frenar este tema. Y para ello, este tema me lo han comentado una serie de grandes juristas de este país, sobre todo... Tenemos que ir terminando, señor Centeno, por favor. Terminamos, pero esto es muy importante, porque estoy dándoles la única manera de acabar con esto. ¿Qué hay más importante que esto, María José? A ver, en dos segundos, en dos minutos te lo digo. No, en dos segundos. Dos segundos. En dos minutos no puedo. En dos segundos. Bien, en dos segundos. El día de la investidura se van a ir pronunciando los nombres de las personas que tienen que votar. Los irá pronunciando la señora encargada de este tema. En cuanto se pronuncie el primer nombre de un diputado de RC, de Junpercat, del PNV y de los etarras de Bildu, cuando se pronuncie el primer nombre, se tienen que levantar todos los diputados de derechas, es decir, del PP y de Vox, e interrumpir la sesión de investidura. Pues ahí lo dejamos como idea y como sugerencia. Señor Centeno, tengo que repartir juego con el resto de nuestros colaboradores por absoluto respeto, como se lo tengo a usted. Muchísimas gracias, don Roberto. Un placer escucharle, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.